¿Qué tal? Bienvenidos a un video más de Autos de México. Nos encontramos aquí en el tianguis del automóvil El Tapatío en la calle E, donde vamos a ver unos automóviles que nos encontramos aquí compactos de la marca Chevrolet Chevy, que sin duda les van a gustar. Pues vamos a ver este de inicio. Es un Chevy Monza, cuatro puertas en color gris. Vean, no está enterito. Desde aquí vemos en la parte de la parrilla sus faros originales, muy cristalinos, trae polveras. Las ventanas se ven muy bien cuidadas, igual que sus empaques. Las llantas están semi nuevas. La parte de atrás podemos observar que se encuentra muy bien. En cuanto a su fascia no se encuentra tallada ni rayada. Las calaveras están muy enteras, cristalinas. En pintura y carrocería está con muy buen trato este automóvil Monza. Muy buena opción. Ven y conócelo aquí en la calle E del tianguis del automóvil El Tapatío. Vamos a conocerlo por la parte de adentro. Estos automóviles, pues ahora sí que son muy buenos. Conozcamos el interior, sus vidrios son básicos. La tapicería en muy buenas condiciones, como se puede observar. Igual que la parte del cielo es automático. Su tablero completito, muy bien tratado, trae estéreo, volante básico. Vamos a checarlo por la parte de atrás. La parte de atrás es bastante cómodo, como todo Chevy, a pesar de que son autos compactos, son amplios. Aquí trae bocinas y su tapicería también se ve muy bien. Miren, vamos a ver aquí el área del motor. También se ve a simple vista muy bien, muy bien cuidado. También no presenta huellas de que haya tenido choque. Y pues también puedes traer a tu mecánico para que le dé una revisión y pues tengas mejor valoración. Este automóvil cuenta con aire acondicionado, es automático. Miren, veamos aquí la amplitud de la cajuela de este Chevy Monza, muy amplia. Ahora sí que pues para el mandado aquí de la señora. Pues miren, como les comentaba, estos automóviles son ideales para la ciudad, ya que son muy cómodos. Ahorradores en gasolina. Conozcamos las características generales. Es un Chevrolet Chevy 2009. Es automático, cuatro cilindros, se encuentra todo pagado. Trae su factura original. Placas de Jalisco. El precio lo traen en $88,500 pesos. Pues miren, enseguida vamos a conocer otro Chevy. Este es en dos puertas. También es compacto. Son automóviles guerreros y muy ahorradores en refacciones, gasolina. Pues conozcamoslo más a detalle. Vean el frente, súper bien cuidado. Sus faros cristalinos. Trae polveras. Las ventanas están semi-polarizadas. Alrededor de las ventanas, sus empaques en muy buenas condiciones. Las llantas están semi-nuevas. La parte de atrás, como podemos observar, la fascia en muy buenas condiciones, que no se ve ni tallada ni rayada. La parte de atrás de la ventana, vean alrededor sus empaques, todo original, en muy buenas condiciones. En cuanto a pintura de carrocería, se mantiene perfecto. Está muy bien. Tiene muy buena finta este Chevy. Los vidrios son básicos. Es un automóvil estándar. Su volante también básico. Los asientos están muy bien cuidados. La tapicería está perfecta. El cielo también lo vemos en condiciones muy bien. Su área de la palanca de velocidades. El tablero todo bien. Vamos a checar la parte de atrás. La parte de atrás de aquí de este Chevy, a pesar de que son autos compactos, está muy cómodo. Es amplio. Su tapicería en perfectas condiciones. Sí. Pues miren, vamos a conocer aquí la cajuela de este Chevy. Es una cajuela amplia. Como les comento, a pesar de que son autos compactos, su cajuela es amplia. Trae su área para la llanta de refacción. Pues miren, vamos a checar aquí el área del motor. A simple vista se ve muy bien este motor. En muy buenas condiciones. Ha traído muy buen trato. Y también se puede ver que este auto no presenta choques. Para que tengas una mejor seguridad, pues puedes traer a tu mecánico y te vayas, pues ahora sí, con una mejor conformidad de compra. Pues bien, conozcamos las características generales de este automóvil. Es un Chevrolet Chevy 2009. Es estándar, aire acondicionado, muy frío. Está completito. Está pagado al 2024. Trae placas de Jalisco y el precio está en $86,000 pesos. ¡Suscríbete al 2024. ¡Suscríbete al 2024! 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 ¡Suscríb